Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo en mi canal y venimos aquí llegando de la ciudad de Madrid venimos aterrizando en Venecia y quería mostrarles estas imágenes para que vean qué bonito se ve todos los canales que tiene esta hermosa ciudad y vean la vista desde aquí arriba del avión es impresionante llegamos un poquito tarde y ya está obscureciendo pueden ver que ya están algunas de las luces prendidas y vamos apurándonos a ver si alcanzamos a ver un poquito de luz y conocer la ciudad el día de hoy bueno ya llegamos y por más que corrimos para buscar las maletas no logramos salir con luz y pues ya venimos aquí en el camioncito déjenme les cuento que el avión aterriza pues en una zona que pudiera decirse que está sobre Italia sobre todo el perímetro de Italia pero Venecia donde están los canales así que podemos conocer la cultura como tal y las calles y estos preciosos paisajes están en esta islita que les muestro a un lado y para esta tenemos que tomar un autobús que dura aproximadamente 30 minutos en atravesar todo este pequeño corredor o calle más bien dicho esto es algo que debes de tener muy muy en cuenta ya que si te quedas del otro lado de la calle vas a tener que estar cruzando a esta isla para poder hacer los recorridos y conocer las góndolas y todo eso que es lo más atractivo de Venecia entonces si vas a venir busca un hotel o un Airbnb que esté en esta zona así como el que yo te voy a mostrar que fue en el que me quedé que me encantó porque está justo al lado de un canal y pude ver así la esencia de Venecia y bueno pues ya llegamos vamos a ver cuánto hacemos y aquí nos sale en Google Maps que hacemos alrededor de 15 minutos caminando en llegar hasta nuestro Airbnb y bueno no vamos a pagar ahorita lancha porque la idea es ahorrar lo más que podamos al finalizar todo este viaje les vamos a compartir un vídeo de cómo le hicimos para ahorrar mucho 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 dinero que es haciendo estos pequeños recorridos la verdad 15 minutos con una maleta que puedes arrastrar con rueditas y todo no es la gran cosa así que vamos a hacerlo y vamos a pasar por alto la estación aquí donde podemos agarrar la lancha vamos a pasarnos de largo y aquí como pueden ver del lado derecho vamos viendo ya todos bueno uno de estos canales vean qué bonito se ve está muy oscuro como que la iluminación si no es muy buena de noche y estoy muy contenta la verdad es que la ciudad está muy muy bonita había escuchado que como que olía mal pero no es que huele pues a una ciudad donde hay agua y bueno pues el clima está un poquitín fresco como pueden ver traemos suéteres y hay gente en la calle que trae manga corta y manga larga un suétercito pero nada más aquí ya está un poquito más alusado y pues bueno como que hay hay varios restaurantitos donde tienen mesas afueras está muy rico y casi toda la gente está tomando vino y pues algunos locales ya están cerrados pero otros como que si abren hasta noche no es tan tarde son como las 9 de la noche más o menos y bueno pues aquí vamos yendo parece que nuestro Airbnb está en el mero punto de la ciudad donde está todo lo turístico que puedes visitar aquí por fin llegamos traemos mucha hambre solamente vinimos a dejar nuestras cosas aquí les estoy grabando un poquito para que conozcan un Airbnb aquí en Venecia y bueno nosotros vamos a cenar porque morimos de hambre bueno pues ya amaneció son alrededor de las 7, 7 y media de la mañana y bueno pues queríamos dormir más pero no se puede porque como pueden ver estamos enseguida de uno de estos canales y las lanchas motorizadas pasaron desde bien bien temprano y pues nos despertaron así que ya no nos quedó otra que despertarnos vamos a ir a desayunar y a dar una vuelta y a dar el paseo en góndola el paseo por estos canales varía dependiendo si lo quieres hacer en una góndola o en una lancha a nosotros nos salió en una góndola con la persona que ven aquí dirigiendo el bote y que viene vestido aquí con su traje típico de Venecia pues bueno nos salió en aproximadamente mil pesos mexicanos y para que se den una idea el paseo en lancha nos salía alrededor de 600 pesos y bueno dijimos ya estamos aquí obviamente no va a hacer la comparación igual en una góndola que en una lancha así que bueno pues ni modo vamos a pagar el viaje en góndola y la verdad es que está muy muy padre me encantó que pasa por lugares abiertos por lugares bien cerrados aquí vemos las casas por ejemplo hay veces que se ven personas saliendo de sus casas asomándose de los balcones pasando por arriba de los puentes viviendo una vida normal o también fijándose que clase de turista viene aquí arriba así que está muy muy padre ver un día cualquiera de una persona de Venecia es que la barca que hay que hacer es que no te le damos un cazo si esvolo cuando 5.000 litros al año Me sorprende en realidad el ver las paredes de todas estas casas o edificios que están como muy maltratados. Creo que es por la humedad y siento que todo lo que les han tratado de poner como yeso, barro, cemento se cae con la humedad. Aquí nos venía platicando nuestro guía que en ciertas épocas del año suben el agua con las lluvias y luego pues se vuelve a bajar pero toda la temporada que queda el agua cubriendo casi casi que las entradas de las casas afecta pues bastante este tipo de material que les ponen a las casas y también me parece bien sorprendente cómo no chocan las lanchas aquí en este viaje que venimos porque nuestro guía en realidad viene así con la mano empujándose y también guiando un poquito con el remo pero la verdad es que pasamos súper súper cerca de todas estas estructuras. Aquí nos dimos a la tarea de investigar un poquito acerca de los mitos sobre que Venecia se está hundiendo como en algunas noticias o reportajes se puede ver y nos comentaba nuestro guía que es por un fenómeno que se llama aqua alta algo así no sé si lo estoy pronunciando bien pero básicamente es un fenómeno que se lleva a cabo cuando el mar Adriático sube de nivel y por consecuencia inunda Venecia en mayor o menor medida pero pues esto se lleva a cabo por este fenómeno no precisamente porque se esté hundiendo Venecia aunque sí leí en algunos reportajes que también tiene que ver el cambio climático que obviamente nos está afectando a todo el mundo por igual entonces hay que seguir cuidando nuestros recursos naturales para evitar que esto pase aquí en Venecia o en cualquier otra parte del mundo donde haya mucha agua y que exista este riesgo de inundaciones. ¡Uy! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Por los pasillos de Venecia. Y no nos podíamos ir sin tomar un pequeño paseo en un bote o en una lancha o un barquito no sé cómo se llamen estos que son un poquito más grandes que son pues para transporte así como un camión hagan de cuenta hay lleno de gente que viene de sus trabajos que va de un lugar a otro aquí en Venecia pero no simplemente turistas sino de todo un poco aquí nos veían medio rarita por estar grabando pero bueno también estuvo muy padre pues igual de noche no se ve mucho pero pues ya lo hicimos así que bueno pues vamos a darle a lo que sigue ¡Gracias! ¡Listo! Se ha terminado el recorrido y bueno pues ahorita básicamente nada más vamos a ir a cenar y ya terminó todo por el día de hoy básicamente. El día de mañana vamos a estar recorriendo la ciudad de Pisa y no olviden ver los lugares que ya les compartimos como por ejemplo París, Barcelona, Madrid, la ciudad de México también y muy pronto vamos a estar subiendo videos de la República Checa y Ámsterdam y Grecia también, Santorini así que no olviden seguirnos y pues ver todos nuestros videitos. La verdad es que no vimos así muchas cosas que hacer en Venecia diferentes a recorrer las calles, visitar los canales, hacer el viaje en góndola, recorrer aquí en barquito y pues básicamente es una ciudad muy pequeña que la recorres en 20-30 minutos y pues bueno ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí, conocimos el lugar y ya podemos decir que venimos aquí. Si tienen alguna duda escríbanme que yo les contesto tan pronto como pueda. Nos vemos muy pronto por Pisa. Chao, chao.